que muchos de ellos han caído debido precisamente a la situación que enfrentan día con día. Y mire, más de mil enfermeras han muerto en 44 países durante esta pandemia. Alrededor del 14% de los casos de COVID-19 notificados a la Organización Mundial de la Salud corresponden a trabajadores del ramo. En algunos países, la proporción puede llegar hasta el 35%, informó el director Tedros Adhanom Gebreyesus. Antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, los profesionales de la medicina ya corrían un mayor riesgo de suicidio en todas partes del mundo. Un estudio reciente señala que durante la pandemia, uno de cada cuatro estaba sufriendo depresión y ansiedad, uno de cada tres dijo tener insomnio, señaló el directivo del organismo internacional. En tanto, el Consejo Internacional de Enfermeras había estimado que aproximadamente 10% de los casi 30 millones de personas contagiadas por el SARS-CoV-2 corresponden a profesionales de la salud. De acuerdo con el último reporte de esta organización, más de mil enfermeras murieron en 44 países en los que hay datos disponibles. El reporte indica que menos de la mitad de los países encuestados considera el COVID-19 como enfermedad laboral, lo cual afecta a los trabajadores en primera línea. Por otra parte, Medscape llevó a cabo una encuesta internacional a 7,400 médicos de España, Estados Unidos, Brasil, México, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Portugal sobre varios aspectos en el manejo de la pandemia. El 67% de los médicos españoles refirió haber tratado a los pacientes de COVID-19 sin tener el equipo de protección personal adecuado, seguido por Francia con 45%, México con el 40%, Reino Unido 34%, Brasil 28% y Estados Unidos 23%, informó Elizabeth Ortiz.